Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Smirnoff, soy la directora de El Cerrajero. Te escucho preocupada, ¿te pasa algo? Estoy embarazada. Como si buscaras tu ruina. Si sabes que se te está yendo de las manos. ¿Qué decís, viejo? Es su don el que me está ayudando. Usted tiene que creer en él. ¿Qué? ¿Escucharon de casos extraños? Como, como, extrasensoriales. La historia de un cerrajero, luego de enterarse que su novia o la chica con la que sale hace cinco meses queda embarazada, empieza a tener unas especies de extrañas visiones cuando va a abrir las puertas de los clientes. Y él no quiere saber nada con esto, le parece como una maldición directamente, pero a su vez esto lo empieza a transformar. Con la ayuda de Daisy, que es una de las que tuvo en sus visiones, empieza a modificarse y a pasarle cosas en su vida. El asunto principal en el cerrajero es saber si lo que a este le está pasando, esto de poder ver algo íntimo de los demás o de quien sea, es un don o un castigo. Esta ayudante de Daisy cree que es un don que puede ser usado en algún punto para sí mismo también. Él se niega al principio de la película totalmente, pero un poco a lo largo del recorrido, todo sumado a la historia del embarazo, empieza a tener que ver central con su desarrollo, con lo que le pasa a él. Cuando empecé a escribir el guión me parecía que era un guión absolutamente urbano, que transcurría como en San Telmo, barrio en el que yo viví 15 años, y que conocía como sus vericuetos y tiene una mezcla entre lo turístico, lo lejano, y por otro lado, gran masa y cantidad de gente todo el tiempo de ciudad. Me inspiraba en un Hander Wasser, que es un pintor que tiene muchos colores y me gustaba la forma de transportarlo esto a la película. Por otro lado, transcurre en el periodo del humo en Buenos Aires, en el 2008, entonces esta mezcla entre colores saturados con una gama de humo, saca el súper contraste que eso pasa. Es una historia que para mí tiene mucha intensidad, cosas originales, y usábamos muchos rojos, verdes, amarillos, azules, los primarios en general, y desaturarlos de esa forma. La historia de Cerrajero nace, por un lado a mí me ha pasado la vida, yo trabajé mucho tiempo haciendo dirección de casting, estar al lado de alguien y sentir qué pensaba ese director de quien estaba viendo sin que me lo dijera. Esa sensación de entender algo de lo que el otro ve, es parte de esa sensación que usé para escribir en el guión. No es que tengo visiones, pero sí como una percepción. Y por otro lado, tuve un evento que me quedé encerrada dentro de mi casa, ahí en San Telmo justamente, un domingo, y misteriosamente había una cerradura que yo no había dejado cuando me fui a dormir, y cuando me desperté a la mañana había una segunda cerradura cerrada, y no podía entender qué había sucedido. Yo no podía salir, no podía entrar nadie, y tuve que llamar a un cerrajero. Y esa percepción de lo que una puerta te cierra y te deja por fuera, te da como qué es una puerta, qué es una traba, qué es lo de adentro, qué es lo de afuera, cuando estás seguro, cuando... Y a su vez un cerrajero entra y ve todo eso que está pasando. He conocido a toda mi familia, más o menos en este rato, ¿no? Y llega como hasta la puerta, ve una intimidad muy grande, pero no atraviesa, se queda en el umbral. Esa metáfora me parece que estaba de alguna manera en el guión. La película está, bueno, como protagonista Esteban Lamote, de novia de él, con una especie de coprotagónico de Serica Rivas. Josiria Guaripatabanda es una no actriz peruana que es esta ayudante que lo ayuda con el tema de su don. Después está Luis Embrowski, Claudia Cantero, Mario Neto, Arturo Goetz. La verdad que con Esteban hicimos un trabajo intenso, en la película está en todos los planos. La película se ve a través del punto de vista de este personaje y algo difícil de un cerrajero es que sea alguien común, que sea alguien que uno pueda pasar, no un actor, sino alguien que yo pueda reconocer en la calle como un cerrajero. Y Esteban me parecía que justamente tenía un tipo de actuación, o en ese sentido trabajamos, sutil y una actuación más interna que externa. Todo lo que le sucediera tenía que ser más por dentro y a su vez parecer un tipo ordinario, que no tuviera nada de excepcional. Pero que a medida que iba transcurriendo en la película nos pudiéramos encariñar con él. La película se estrenó en el Festival del Sundance y estuvo buenísimo. Es un festival que yo no había ido, es en medio de la nieve, es un pueblo chico, pero es un muy entusiasta, muy dedicado al cine, concentrado en las películas, no tanto en un glamour externo, pero como en... Y la verdad que fue súper lindo, la gente se rió muchísimo en la función, fue súper cálida. La película no es una comedia, pero tiene momentos... Y me sorprendió en el estreno, el día del estreno, lo bien que percibieron la película. Yo intenté que tanto Rompecabezas como Cerrajero fueran caminos distintos. Tienen en común que es un protagonista y a través de ese protagonista vemos el punto de vista de toda la historia. Sí, podríamos decir que Rompecabezas es como sobre la maternidad y el Cerrajero tiene como la paternidad como tema. Sí, las dos en algún punto hablan de cómo se encuentra mayor libertad interior. Y a través de ciertos dones uno puede transformarse y a través de crisis uno se transforma y mejora y se amplía. Para contar una buena historia es difícil pensar qué se necesita. Sí, para mí es fundamental tener buenos personajes y tener personajes que uno se puede identificar y que tengan riqueza. Y por lo tanto tengan varios personajes que tengan vínculos. Los vínculos son como lo más lindo de narrar en el cine para mí. Entonces las tramas pueden ser mayores o menores, pueden ser muy tramadas las películas o menores. Pero si hay buenos personajes no deja de ser apasionante algo, aunque no pase gran cosa. ¡Suscríbete al canal!